No, no hubo que ponerle cebador, así está tan coloradito dentro, para mí que se tomó un vinito. Escuchame, estuviste Chiru imaginariamente en un clásico del 9, las gatitas y ratones, a ver qué hiciste ahí. Chiru imaginariamente en un clásico del 9, las gatitas y ratones, a ver qué hiciste ahí. Chiru imaginariamente en un clásico del 9, las gatitas y ratones, a ver qué hiciste ahí. Chiru imaginariamente en un clásico del 9, las gatitas y ratones, a ver qué hiciste ahí. Chiru imaginariamente en un clásico del 9, las gatitas y ratones, a ver qué hiciste ahí.